Ya estamos aquí, mientras yo veía, saludos a mi amigo, mira, Clarence. Él es el ingeniero de audio que tenemos. Panchito, saludos. Ay, ay, ay. Quiero mandar felicitaciones a Delia, de parte de Sonia y N. Bienvenida, Sandra, pliego el día de hoy con moda e imagen. Vamos a hacer los escotes sexys de espalda. El día de hoy dijimos, ¿de qué color nos vamos? Cuando me desperté, dije, Christy, ¿qué color? Sandrita, ¿qué color? Ay, sí, hombre. Y ya no vio para acá, no te duden en el color. ¿A poco nos vemos fantásticos con este color luminoso? ¿Pitufino? Sí, soy papá pitufo. Ay, Dios mío. Cada quien, cada quien. Escote sexys de espalda, ¿hasta dónde debe estar el escote? Pues, bueno, no. Depende de la espalda de quien, ¿verdad? Y de la edad y del lugar. Y de la estatura, ¿no? Sí, también, obviamente. Y el cuerpo. Vamos con la primera, vamos a ver qué tal parece la tocaya de Christy. Vámonos con Rihanna. Bueno, Rihanna siempre es como una de esas mujeres bien atrevidas que siempre se ponen escotes muy pronunciadas por delante y por atrás. Por atrás ella lo usa mucho porque tiene un behind muy protuberante. Claro, tiene algo que le resalta muy bien a la comadre. Sí, entonces luce mucho su espalda, tiene una espalda muy bonita, muy marcada. Pero igual, yo las veo caídas, ¿no? Del cielo. Del cielo. Ay, qué bárbaro. Cada vez Fernandito. Se le ve muy lindo, tiene obviamente ahí está acentuando su derriere. Su derriere. Qué bonita palabra derriere. Exacto. La verdad es bien. Por no decir... Bien. Sí, pero bueno. A mí sí me gustó mucho ese vestido y aparte me encantó el color negro porque el color negro se me hace muy elegante. Y resalta mucho con la espalda, el contraste de su piel también es lindo, ¿no? Aunque de sus ojos está muy bien. Ahora es con la que sigue, porque ya quiero ver más. Ah... El balangoria. Bueno, ella también es muy ayudada a usar el escote pronunciado delante o atrás. En este caso, ella eligió un escote muy pronunciado en la parte de la espalda. Aparte en el color rojo todavía es más lindo en ella, es mucho más llamativo porque favorece mucho a su tono de piel. Pero aparte el rojo es como que muy sensual siempre, ¿no? Sí, y acaba de cobrar porque se le ve la raya ahí. No, 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 qué bárbaro. Pero fíjense, lo importante es que ella tiene una linda espalda. O sea, hay que tener la espalda muy tonificada y sin gorditos, lógicamente. Sí, se ve guapísima la comadre. Aparte también es latina. Un besote. Ahí va la longoria que nos está viendo. Exacto. La latina muy famosa. Te queremos, amiga. Así es. Vamos a ver la siguiente. Oh, no. La siguiente. ¿Qué pasa, Fernando? Uh, yellow. La yellow. Bueno, ella es otra que es escote por todos lados. O sea, ella puede en la pierna, en el pecho, en la espalda, en un costado. Y otra latina. En este caso, ella eligió un vestido hiper pegado, blanco, además de todo. Claro que no cualquiera, ¿están de acuerdo? Ay, sí. Porque ese vestido tan pegado, blanco, que no puede usar ropa interior y que además tiene unos cutouts o unas aberturas, unas transparencias en los costados, nos deja ver bastante de su piel, cosa que otra vez enmarca, como en el caso de Rihanna, enmarca mucho su espalda. Y su cintura, ¿no? Otra espalda que la tiene, exacto, así. Pero sobre todo la espalda y los brazos, que los tiene muy tonificados. Eso no es para cualquiera, sino nada más para gente que tenga un cuerpo muy atlético y firme. Las tiene como hechas para Cano. Ay, Fernando. Para Cano, Fernando. ¿Quién es Cano? O sea, como para Cano. Pensé que Cano. Dije, ¿quién es Cano? No, no, no. Vamos con la casilla porque ya me ha ido calor. Ah, Sofía Vergara. Donde se ponga el escote. ¿Verdad? Y aparte, ¿no fue la bota en la que se le rompió por atrás, no? Sí. El vestido. El vestido. El vestido. Tiene mucho de todo, la mujer en todos lados, adelante y atrás. Y pura latina. Ay, bueno, me lo vi. Bueno, nada más que este vestido, fíjense. Ella, como tiene el busto un poco más pesado, ella necesita más soporte. Y la parte que tiene atrás. ¿Para qué estamos los demás si no es para ayudarle? No, papacito. Creo que no. Para sostenerla. No estabas ahí, qué lástima. Entonces, el vestido hizo la función que tú hubieras hecho, ¿verdad? Para ayudarle con sus atributos. Ella tiene el vestido, tiene como una cintilla atrás de la misma tela, porque eso le ayuda a darle soporte a la parte delante del busto. Pero, además, tiene el core out, que tiene la abertura que tiene muy pronunciada en la espalda, porque también eso hace que se luzca su espalda y sea un atractivo visual en la parte de atrás. No, se ve guapísimo. ¿Dónde sea ese atractivo visual a la mujer? Qué bárbara. Vámonos con otra. Hermosa la mujer, la verdad. Otra latina hermosa. Selena Gomez. Selena Gomez. Mamacita. ¿Sabes qué? Este es un estilo, me gustó, ¿sabes por qué? A mí me encantó. Porque está súper edgy, ¿no sabes? O sea, como que negro pega pantalón, que no es muy común ver a las artesas con pantalones, pero es un look muy padre, que aparte de ser un pantalón, una blusa con pantalón, tiene una abertura muy pronunciada atrás, con unos detalles en dorado, enmarcando la cintura, pero muy discretamente. Pero, aparte, tiene unas aplicaciones doradas en los hombros, que la hace como muy edgy, muy urbana y audaz. Selena Gomez no me gusta porque ella la chupó la diabla. Lo único que sabe es que se me hace un poco adulto este look para ella, que es muy joven. Ay, a mí me encantó. A mí me gusta mucho gusto. No, está bruto, para mí y para ti. Para nosotros. Vamos a ver la de la espalda. Estamos hablando de... Pues párate que se vea. Lo chones. Ahí estamos viendo el por qué le decimos Bob Esponja. ¡Ay, qué bárbaro! Sandrita, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu Twitter? Style Life, que en bajo. Escríbanos. Cualquier duda que tenga, ahí lo puede consultar. Mientras tanto, vamos con cheese. Vamos con cheese.